Sánchez con toda la mujer, con la mujer corrupta, con toda la corrupción, el país patas arriba, con pactos infame con los que quieren destruir España. Y si hoy hubiera elecciones, si hoy hubiera elecciones, no ganaría la derecha. Las encuestas lo dicen, ganarían por muy poquito. Luego Sánchez utilizaría a Indra y sus recursos y no se ganarían. Entonces, esta noticia de hoy es muy importante. Y quiero que la analice nuestro querido amigo Fernando Sánchez. Dice España, ante el abismo, Sánchez no va a dimitir y fijó, es un relevo inane. Señor Fernando Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches don Jesús Ángel y compañía. ¿Qué pasa en España? O sea, las encuestas dicen que da mayoría absoluta a un gobierno, PP, Partido Popular, Vox. Podemos, lógicamente, por la mínima, estamos hablando por la mínima, siempre que sumar y Podemos vayan separados, por lo tanto, a lo mejor ni así se llega. Y si ahora mismo hubieran las elecciones, estaríamos prácticamente igual que el 23 de julio. ¿Por qué la derecha no tira? ¿Por qué ni Vox ni el Partido Popular son capaces de aglutinar a una mayoría mayoritaria, nunca mejor dicho? Bueno, el Partido Popular tiene muchísimos medios, digamos, que mandan su mensaje, que lanzan el mensaje de los Borja Maris y de los coroneles tapiocas, que es el que destrozó las opciones el 23 de julio. O sea, menos de dos meses antes, exactamente el 28 de mayo, se había barrido a Pedro Sánchez del mapa. Se había barrido, porque las elecciones autonómicas y municipales tuvieron una clarísima clave nacional. No todos los presidentes autonómicos o los alcaldes socialistas lo habrían hecho tan tan mal o tendrían esa situación en que recibieron un varapalo tan descomunal como para que prácticamente todo el poder territorial, con alguna excepción, se fuera en brazos de los pactos de PP y de Vox. Además, Vox creció notablemente en esas elecciones autonómicas y municipales en casi todas las comunidades y ayuntamientos. Como decimos, siete semanas antes del 23 de julio la derecha había arrasado. ¿Qué pasó el 23 de julio? Bueno, el problema es también un problema de liderazgo. Vamos a mandarle un aviso de recuperación. Creo que han operado de resprendimiento de retina a Feijor. De aquí le deseamos que se recupere a nivel personal, pero a nivel político está haciendo un daño sencillamente terrible. O sea, no cabe ninguna duda que con otro liderazgo del Partido Popular y que además no se preocupara tanto de intentar, por encima de todo, aniquilar a Vox que cualquier otra cosa. Ese es su principal objetivo. Lo dijo el candidato del Partido Popular en el País Vasco, entrevistado después de las elecciones vascas, que dijo que hay una mala noticia y es que lamentablemente no hemos podido acabar con Vox. Ese es el objetivo principal. Y eso está ahora todavía reafirmado después del 9 de junio de las elecciones europeas y del pacto europeo entre el socialismo y el Partido Popular europeo. Algunos países se han resistido, no lo ven muy bien en algunos, pero vamos, son pocos, la inmensa mayoría están con Von der Leyen, ¿no? Y no digamos, por supuesto, Feijón. Desde ese punto de vista ya te digo que bien, podemos decir que la suma de PP y Vox va a dar mayoría y tal, pero ese gobierno de PP y de Vox está absolutamente descartado, al menos con Feijón al frente del Partido Popular. Pero ya te digo, Jesús Ángel, absolutamente... Don Fernando, bueno, vamos a ver. Primero, si hubiera elecciones, que puede que las haya este otoño, puede que haya elecciones, porque esto es insostenible, pero es que las encuestas están dando que el Partido Popular y Vox, en la última décima 2, hablaba de 177 escaños. 177 escaños yendo a las elecciones por separado, Podemos y Sumar. Por lo tanto, es que si se une Sumar y ya no digamos, si hay un frente popular con el Partido Popular y los comunistas, directamente es que pierden las elecciones. ¿Qué está pasando en este país con la corrupción de Begoña Gómez? ¿Con Sánchez haciendo la amnistía, destrozando el Estado de Derecho, atacando a los jueces, a los medios de comunicación? ¿Qué está pasando en este país, don Fernando? No es cuestión de von der Leyen, del Partido Popular. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Es que, don Jesús Ángeles, es que Feijó no para de blanquearlo. O sea, Feijó puede decir una cosa, pero no para de blanquearlo. Realmente, en el Partido Popular, la única líder dirigente que ataca a Sánchez y que le hace daño es Isabel Díaz Ayuso. Lo de Feijó es un puro blanqueamiento, porque sigue con esa tesis de que existe un socialismo bueno y de que el PSOE es un partido de eso que le gusta decir a Feijó de Estado. Y luego, aparte está todo el cambio que se ha producido después de NoBJ, que el verdadero interés de von der Leyen y del Partido Popular Europeo es parar el avance de los conservadores, de los partidos conservadores. Entonces, bueno, que esté el Partido Socialista es un auténtico disparate y yo diría que es una ignominia. Porque al final, el pacto con el Partido Socialista no es un cualquier pacto. Estás pactando con la corrupción. O sea, con una corrupción que se ha tapado. Porque ya no se ha querido seguir tirando del ovillo, que es un ovillo enorme, don Jesús Ángel, enorme, el de las comisiones de Qatar y de Marruecos. O sea, ahí se ha quedado todo. Es una vergüenza total y absoluta. Estás pactando con la corrupción. Que lo sepa Feijóo, que tanto va de… No sé de qué va, pero que tanto va como que es muy… Que lo sepa que están pactando en Europa y en España, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea, pactar con el Partido Socialista de Sánchez. Porque, bueno, es que no se puede pactar nada, absolutamente nada. Tienes que ir a deshuello. Y verdaderamente, la situación de Sánchez es mucho más delicada de lo que parece. Usted ha estado hablando antes de que Sánchez es una persona extremadamente torpe, por lo que ha hecho, acaba de hacer, por ejemplo, con lo de movilizar a la abogacía del Estado. Es de una torpeza extraordinaria. O sea, casi rayando, creo yo, en la desesperación. Porque él mismo se está poniendo en el alambre penal. O sea, lo ha dicho usted antes con absoluta claridad y coincido totalmente con usted. Se está poniendo en el alambre penal porque es que el juez peinado no fue a interrogarle como presidente de gobierno, sino como esposo de la investigada, la imputada, Begoña Gómez. O sea, es que es muy torpe. ¿Qué pasa con la sensación que tenemos de desesperanza? Bueno, Sánchez primero tiene muchos medios. A ver, la derecha va a ganar. El problema es que la derecha va a ganar, pero la derecha va a ganar con Feijóo un poco más. Porque, lógicamente, el deterioro de Sánchez todavía es mayor. Y, bueno, es que está perdiendo. Es que lo ha perdido todo, don Jesús Ángel. Que ha perdido… O sea, si es que si ganó el 23J, si lo dijo el GIS, lo dijo Tezano. O sea, es que ha ganado por el voto, por correo. Independientemente de lo que sea, que ahora en Venezuela, por ejemplo, pues no sé quién le ha hecho el recuento a Maduro o qué empresa le ha podido hacer el recuento a Maduro. Pero con las actas en la mano, bueno, es absolutamente diferente, ¿no? Con todas las actas en la mano. A ver, lo dijo el propio Tezano. O sea, si es que el voto por correo, curiosamente, dio la vuelta o le permitió a Sánchez poder montar la que ha montado. Y solteando la Constitución. Que, por cierto, la otra pieza de, digamos, de esa sensación de, bueno, pues de esa mala sensación… Voy a terminarlo, don Fernando. La otra pieza de esa mala sensación con esa alternativa a Inane, que ya digo que con Vox, Feijóo, si sigue, no sé si seguirá o no. Yo creo que es el momento que España necesita otro tipo de liderazgo. Es que Feijóo ofrece muchas dudas, pero que ya le digo, sencillamente, no va a haber ese gobierno. Es decir, Feijóo puede pretender que Vox le apoye porque cree que se cree que tenga el derecho de que le apoye sin más. Lo cual yo creo que no lo puede hacer Vox porque, bueno, se quitaría todos sus votos con absoluta seguridad. En este momento estamos ya en una fase totalmente diferente, ¿no? Y sinceramente, para finalizarles, faltaba la otra pieza. La otra pieza se vio ayer cuando salió de la declaración, bueno, de la no declaración de Sánchez, que es la pieza del jefe del Estado, que estaba en un estado de alegría y de euforia, que no comparten millones y millones de españoles, que están en absoluta desazón. Y yo a veces me pregunto, ¿de verdad sabe su majestad lo que está pasando en España? ¿Lo que le ha hecho firmar Sánchez? O sea, ¿de verdad? Porque no lo parece. O sea, no lo parece porque yo no digo que le escupa en la cara, obviamente, pero digo que un saludo protocolario soy yo porque es lo que corresponde, punto, ¿no? Don Fernando, queda muy claro. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente.